Bueno, primero hay que felicitarnos como Facultad de Ciencias Médicas porque ha sido un éxito total la participación de médicos de nuestra provincia y de nuestra región y de un importante número de estudiantes que con mucho entusiasmo han estado participando de cada una de las conferencias, cada uno de los trabajos de investigación que han sido presentados en este encuentro internacional de investigación. Ahora, realmente la investigación debe ser un pilar fundamental en la universidad porque con investigación hay mejor docencia, es decir, el profesor que investiga o estudiantes que investigan tienen un mejor conocimiento de la realidad, puede darse una docencia con mayor objetividad, con mayor profundidad. Por lo tanto, yo considero que hoy en día, universidad que no investiga, universidad que es solo docentista, no está realmente cumpliendo a cabalidad con los objetivos de una formación integral, una formación que esté vinculada a la realidad, una formación en donde se pueda aplicar precisamente de la mejor manera los conocimientos. Bueno, nosotros presentamos un proyecto de investigación en la Duke, hace algún tiempo, en donde teníamos interés en trabajar en la línea de las enfermedades óseas, concretamente de la osteoporosis. Esta es una enfermedad que se ha demostrado que se incrementa cada vez el número de personas que padece, sea hoy en día de un 30 o 50% de mujeres posmenopáusicas que tienen osteoporosis y va a depender de una serie de factores. Entonces, nosotros hicimos un estudio en donde revisamos los factores de riesgo que estarían asociados a esta enfermedad. Es un estudio de casos y controles. Entonces, básicamente definíamos si la ingesta de calcio, si el sedentarismo, si la menopausia precoz, si la menarquia tardía, si el índice de masa corporal, tienen que ver con la osteoporosis. Y realmente en el estudio que se realizó en 112 mujeres con osteoporosis y 112 mujeres como grupo control, hemos podido constatar en los resultados preliminares que la menopausia precoz, que el sedentarismo están directamente involucrados con la osteoporosis. Es decir, personas que, mujeres que tienen la menopausia muy tempranamente o que tienen una inactividad que no hacen una buena actividad física, presentan osteoporosis. Luego hay una tendencia a señalar como factores de riesgo la misma baja masa ósea, también lo que tiene que ver con el consumo de calcio, que es un importante elemento en la presencia de la osteoporosis. Y no encontramos relación directa de la menarquia tardía con la osteoporosis. Bueno, es un estudio de casos y controles, por lo tanto, por cada caso va un control. Entonces, se determina precisamente en los pacientes que tienen la enfermedad primero, las mujeres osteoporóticas, y luego en cada caso se va habiendo apareado a la edad una paciente de control, una persona de control que es normal para los huesos. Entonces, luego se hace un análisis estadístico que se llama el Outraider, y ahí se establece si hay o no hay, digamos, la presencia de estos factores desde el punto de vista estadístico, relación con la enfermedad. Una vez que se hacen los cálculos, entonces uno concluye, este factor de riesgo sí tiene que ver con osteoporosis, este otro factor de riesgo no tiene. Señalaba hace un momento que básicamente la menopausia tardía, ¿cierto? El sedentarismo, de acuerdo a nuestro estudio, estaría involucrados en un déficit de masa ósea y por lo tanto en osteoporosis, en las mujeres posmenopáusicas que participaron del estudio, ya sea de los Tuer Vicente Correa Moscoso o del José Carrasco. Bueno, cuando hay estudios de caso y control son estudios de carácter cuantitativo, es decir, la investigación cuantitativa, porque se apliquen los reglos, se pueden aplicar también otras técnicas, pero básicamente es un tipo de investigación cuantitativa. Gracias.